Es un año, digamos, complicado para el sector, ya más allá de que no son los aumentos que se venían dando años anteriores, pero ¿qué ocurre? Realmente las ventas están bastante disminuidas, el consumidor compra lo necesario, y vos sabés que el tema de los servicios como el agua, el gas, han subido enormemente y esto ha afectado, lamentablemente, las estructuras de los locales. ¿Hace cuánto que ustedes vienen notando la baja ya en las ventas? Bueno, mirá, te comento más allá del tema de la baja de la venta de este año, la baja viene ya hace bastantes años atrás, porque vos sabés que teníamos una inflación bastante elevada y la gente ya venía perdiendo el poder adquisitivo, entonces ya había cambiado la forma de comprar, el hábito, de lo que realizaba, digamos, diariamente, compraba lo necesario, pero bueno, este año se vio mucho más acentuada el tema, digamos, de la baja de venta debido a la gran devaluación del mes de diciembre, pero bueno, lo que podemos destacar en estos momentos, en lo cual ya hay productos que están bajando, digamos que los productos navideños hoy en día se mantienen en góndola, hay precios a lo mejor mucho más bajos, que eso no deja de ser importante, pero bueno, todos esperamos, el sector nuestro, que en algún momento esto cambia, ¿no?, y que la gente llegue a recuperar el poder adquisitivo que perdió en su momento. Ahora, ¿la expectativa está en las próximas fiestas, el próximo mes? Totalmente, están ahí puestas las expectativas, más allá que diríamos que todo está tranquilo, tranquilo desde el punto de vista de lo que es venta, siempre, generalmente, en noviembre de todos los años no fue un buen mes, más allá que en octubre hubo un pequeño repunte, fundamentalmente por el Día de la Madre, pero bueno, tenemos la esperanza puesta a fin de año, como te vuelvo a repetir, el tema de los artículos navideños, no hay ningún tipo, digamos, aumento, se mantienen los precios, las ofertas, es más, en algunos casos han bajado, porque, bueno, vos sabés que son productos en los cuales, digamos, de ventas en un mes determinado, después esos productos no se venden, y sobre todo también hay que tener en cuenta el tema de las importaciones, que también ya de cierta forma los industriales están tomando su recaudo, porque hay elementos, materias primas que se están importando, donde se van a producir productos que son más baratos de los que se producen acá hoy día en la Argentina. ¿Qué es lo que se van a producir en la Argentina? Gracias por ver el video.